The Travel Machine o Teachable Machine es una herramienta web que facilita y agiliza la creación de modelos de aprendizaje automático o Machine Learning para proyectos, sin necesidad de programación. Puedes entrenar a una computadora para reconocer tus imágenes, sonidos y poses y luego exportar el modelo para usarlo en tu sitio web o aplicación. Una vez ya estamos en la plataforma, es importante decir que el día de hoy vamos a hacer un video para Android, es decir, vamos a crear un modelo en esta plataforma y lo vamos a llevar a Android Studio. Vamos a darle en primeros pasos y nos vamos a dar cuenta que aquí hay tres tipos de proyectos que podemos crear. Un proyecto con imagen que nos permitirá clasificar las imágenes que tengamos por la cámara o por una webcam, etc. El proyecto de audio que también nos permitirá clasificar audios, es decir, podremos mencionar encender luz cocina, encender luz, no sé, tipo de clasificación, encender luz habitación. Y esto pues nos clasificará esa información y el modelo nos dirá si dijimos X o Y comando y con esto podremos ejecutar alguna acción. Y proyecto posturas, en donde pues también nos va a identificar ciertas posturas, se me ocurre tal vez utilizarla para un videojuego y demás. En este caso vamos a utilizar proyecto de imagen y vamos a crear un modelo en esta plataforma y también lo vamos a llevar a Android Studio, ya que pues desde ahí vamos a ejecutar las acciones que veamos convenientes con el modelo. En este caso vamos a seleccionar modelo de imagen estándar, en donde la imagen nos viene una imagen de 224 x 224 pixeles, en donde podemos exportar este modelo a TensorFlow, bien sea que queramos nuevamente entrenar el modelo, a TensorFlow Lite, que nos va a servir para los dispositivos Android, y también iOS también, y también tf.js, que nos permitirá para pues importarlo en un archivo, en un programa Javascript. Tamaño del modelo es alrededor de 5 MB, también podemos hacer uso de, aquí le di, vamos a devolvernos, modelo de imagen insertada, entonces esto pues es muy ideal para microcontroladores, como lo menciona aquí, en donde la imagen se maneja una imagen más pequeña, debido a que pues los microcontroladores tienen una limitación bastante grande a la hora de procesar información, y bueno, pues también van a ser tf.js y tf.js. Y el tamaño del modelo vendría siendo lo que cambia, que va a ser desde 0 a 500 Kibas. En este caso vamos a utilizar el modelo imagen estándar. Aquí en el modelo de imagen estándar, vamos a seleccionar tres clases. La primera voy a seleccionar Iron. La segunda voy a seleccionar Pelotica. Y si me doy cuenta, aquí abajo me dice Añadir una clase. Esta clase la voy a añadir para decirle Normal. Vamos a ir con Iron. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos subir imágenes, sí, pero en este caso voy a crear el modelo a partir de las imágenes que obtenga en este momento. Vamos a darle en la webcam. Y aquí me sale, bueno, voy a seleccionar la otra webcam que la tengo en la parte superior. Listo. Aquí estoy yo y esta es mi, vamos a, voy a hacer un cambio aquí. Aquí estoy yo y aquí aparecen los dos objetos que voy a reconocer. En este caso va a ser la Pelotica y va a ser Iron y también la clase Normal en la cual no aparece ninguno de los dos elementos. Esto con el fin de que en este caso pues si aparece Iron Man me va a decir Iron, si aparece la Pelotica va a decir Pelotica y si no aparece ninguno de los dos elementos pues me va a decir Normal. Para iniciar vamos a tomar primero, como estamos en la clase Iron, vamos a tomar el elemento Iron y le vamos a tener pulsado. Aquí le podemos dar uno a uno. Ahí nos toma una foto, ahí nos toma otra foto. Con cada clic nos va a tomar una muestra de todo lo que estamos haciendo con el fin de luego usarlo para entrenar este modelo de Machine Learning. Bueno, vamos a darle aquí, puedo darle muchas veces clic o puedo tenerle presionado el clic y vamos a ver cómo mejora. Vamos a adelantar una parte, voy a seguir grabando y se van a dar cuenta que lo voy a hacer. Voy a darle movimientos por todo el escenario realmente porque puedo presentarlo de muchas maneras a Iron Man. Y luego la red neuronal se encargará de verificar o encontrar algún patrón que me permita saber si es Iron o no es Iron o es otra cosa. Puede hacerlo tal vez por el color, puede hacerlo por bordes, bueno, hay un sinfín de métodos que puede usar la red neuronal para permitirse aprender y saber que este es Iron. Vamos a ir de manera rápida. En este caso tomé dos mil muestras, quiere decir que tenemos dos mil imágenes en las cuales nos puede utilizar la red neuronal para saber cuándo está Iron Man. Pueden corregir algún error que hayan tenido, si en este caso, si se dan cuenta, no está Iron Man, pero le voy a grabar. Y si voy a la parte inferior, vamos acá a la parte inferior, pues aparece una imagen. Debería aparecer una imagen. Bueno, no, en la parte superior. Aquí estás, cosictivo, listo. Si se dan cuenta, aquí aparece una imagen en donde no está Iron Man. Eso pues es un problema debido a que entrenaríamos mal a nuestra red neuronal y una clase estaría una imagen aquí que no pertenece a esta clase. En este caso la puedo borrar de aquí. Tenemos dos mil muestras que para esta aplicación será lo suficiente. Ustedes pueden hacer cuatro mil, seis mil. Entre más imágenes tengan, muchísimo mejor será entrenado el modelo. Tendrán más mayor muestras. Vamos con pelotica. No y falando. Vamos con pelotica. 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 No y no te dando la Bueno, en esta parte me he saltado dos imágenes más Pero bueno, no es necesario que sean iguales Pero en lo preferible que sean iguales Para que tengan la misma cantidad de muestras Y ahora sí vamos a normal ¿En normal qué vamos a hacer? Normal pues es una posición en la cual no tenemos ni la pelotica ni Iron Man Puedo estar yo o puede no estar nada realmente Entonces pues aquí sí pueden hacer gestos Si quieren se mueven O sea, lo que sería habitual Mientras el modelo no está reconociendo ninguna de las dos clases Que han pasado Inclusive pueden salirse de la imagen Y bueno, grabemos las dos mil imágenes en tipo normal Donde puedo aparecer yo y no puedo aparecer yo también Entonces me voy a salir Por fin Casi no termino pero bueno En este caso ya terminó Y ya tenemos las dos mil imágenes de muestra de tanto Iron Como pelotica y como normal Hay que saber también que esta vendría siendo la clase 0, la clase 1 y la clase 2 Con el fin de que cuando lo importemos a Android Pues nos van a denotar estas opciones de aquí No quiero dar tantas vueltas en este caso Para preparar el modelo O sea, con un clic aquí puedo preparar el modelo Tenemos algunas acciones avanzadas Que no las tocaremos en este caso Debido a que el video se nos va a alargar mucho Pero dedicaremos en algún momento O parte del tiempo Para que pues aprendamos Que tipo de parámetros se le pueden modificar En este caso Solo le voy a preparar el modelo Es muy importante Que cuando la información es demasiado grande No se vayan a pensar que se les fue al internet Sigan escuchando mi voz En este caso Se pausó Porque pues se está procesando los datos Quedé ahí con el boquiabierto Bueno, no te he cerrado Es importante que en este momento No le den absolutamente nada No abran otra pestaña No se vayan a Facebook Y cuando aparezca este icono Le den a esperar No se preocupen Lo que pasa es que está procesando Toda la información que le acabamos de entregar Entonces Esto hace que pues el modelo Y la misma página Y el mismo computador Pues se ponga a procesar En esta información que acabamos de brindar Es muy importante Estar en la página Como les menciono Y darle a esperar Así que vamos a darle a esperar Y esperemos un momento Listo Como ven En este caso Como ya preparó los datos Ya no nos está diciendo el navegador Que pues la página podría dejar de funcionar Sino que nos dice Por favor no cambies de pestaña Le damos a aceptar Mantenemos esta pestaña abierta Y vemos como nuestro modelo Empieza a trabajar En este caso Pues si le acercamos Podemos detener la preparación Pero no lo vamos a hacer Vamos a esperar Que pasen todas las épocas Que pasen todas las épocas Y nos vemos en un momento Listo amigos Acaba de terminar con el modelo Y pues aquí nos da un video De cómo exportarlo Pero no es necesario un video Solamente hay que darle Exportar Modelo Y listo Bueno Vamos a comprobar Si funciona de una manera óptima Vamos a darle Voy a seleccionar mi webcam Y aquí abajo Nos aparecen las tres clases En este caso Iron Pelotica Y normal Si nos damos cuenta Pues esta es la posición normal Para la cual la entrené Es decir Si aparezco Simplemente yo O aparece la nada Pues sigue siendo Una condición normal Vamos a hacer Vamos a hacer la prueba Con lo que les había mencionado Con mi silla Creo que es un color rojo Voy a acercarla Voy a acercarla Y miren Intenta como decir Bueno Es como un Iron Pero a la vez No, no me confundas Pero bueno Esa es la cosa Vamos a seleccionar Los elementos En este momento Voy a traer Iron Man A la pantalla Vamos a traerlo Exacto Nos acaba de Clasificar muy bien En este caso Dice que es Iron Man Lo voy a quitar Normal Lo acerco Iron Man Lo voy a acercar Lo acerco Lo acerco Lo alejo Lo alejo Le doy vueltas No es perfecta Obviamente no es perfecta Pero pues Si la acerco Un poco Pues vemos que Pues lo está detectando De una forma muy buena Bien Ahora Vamos con pelotica 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 No lo detecta tan bien Ya que es un objeto Muy pequeño Pero si lo acerco Si De lejos No lo detecta tan bien Pero si lo acerco mucho Si me detecta Que es una pelotica Eso Tal vez por aquí No lo pasé Pero Pero bueno Está funcionando bien ¿Qué pasa si aparecen los dos? Pues no pusimos una condición Para los dos Realmente Pues Va a estar jugando Entre Iron Pelotica Iron Pelotica Iron Pelotica Le damos a Tensor Tensor Footlight Aquí tengo el modelo Y lo siguiente Sería ya Entrar a descomprimirlo Entonces lo voy a extraer Todo aquí Y extraer Y listo Con esto ya tenemos Nuestro modelo Dentro de una carpeta La cual pues ya Lo importaremos En un proyecto Android A continuación Cabe resaltar también Que aquí tienen Unos labels En las cuales Pues se indican Cero para Iron Uno para pelotica Y dos para normal Esto simplemente Es como Para tenerlo Como referencia No nos va a servir Simplemente vamos a exportar Este modelo Pero Estos valores Si van a ser Es decir Nos va a retornar Un array Dentro de esta array En la posición cero Pues va a ser Iron En la posición Uno pelotica Y en la posición Dos normal Para iniciar Con la implementación Vamos a crear Un nuevo proyecto Voy a seleccionar EntiViews Activity Aquí pues le voy a poner Un nombre Bueno la aplicación La voy a guardar En esta carpeta De aquí Y Chum Es claro Que puede ser usado Con Java O Kotlin Realmente No hay diferencias Solamente algunos métodos Cambiarían Pero simplemente La forma de llamarlos Más Tanto con Java Y Kotlin Funcionaría De una forma correcta Voy a ponerle Test TSTF TSTF Que va a ser TENS TensorFlow Y listo Esperamos que Se actualicen Todos Todos los componentes Del proyecto Ahora el paso a seguir Es primero que todo Importar todo lo relacionado Con la cámara Para ello vamos a ir En la descripción Del video Va a estar El enlace A library camera Que es una librería Que hemos creado En el canal Con el fin De importar la cámara De manera fácil Entonces empezaremos Con Jigpad.io Esto pues ya lo expliqué En un video Que también aparecerá En la descripción Del video Y Bueno Este tipo De los pasos Que voy a hacer En este momento Pues ya los he realizado En algún momento Y simplemente Son para importar Todo lo de la cámara Y con esto pues La implementación De la cámara Queda de una forma sencilla Con unas cuantas Líneas de código Podemos tener acceso A todas las funcionalidades De una cámara Y más aún En este caso Que necesitamos Trabajar con bitmats Voy a darle Sincronizar ahora Necesito de aquí Un build Bueno hasta esta parte Creo que lo voy a dejar Build features Y aquí le voy a decir View building Es igual a true Esto nos permitirá Enlazar todos los elementos Que tengamos En nuestro En nuestro XML Con nuestro Main activity Y bien De aquí en adelante Pues ya es copiar Todo lo que está En lo que acabo de mencionar En la librería En el repositorio De la cámara Voy a pegarlo todo Y listo Acabo de pegar Todo lo concerniente A lo de la cámara Y como les decía Con pocas líneas De código puedo tener acceso A ello Lo primero que hago Es inicializar el objeto Y le envío como contexto Esta activity Inicializo la cámara Si todos los permisos Fueron asignados Y si la cámara Ya inicializó Obviamente no puedo tener Más de una instancia De la cámara Por ende Por ende Si ya la tengo No la vuelvo A utilizar Y lo que hago Aquí es Por medio de un método Lister Recibir un bitmap Este bitmap Lo voy a ver reflejado En un image view Aquí tenemos un image view Si lo acerco Aquí en esta parte Lo voy a pegar En la parte derecha Entonces En parent End true Y con esto Pues se acaba De alinear La parte derecha Y aquí le voy a decir Que si quiero un preview De la cámara Si claro Quiero el preview Que el preview Vendría siendo La forma general Del preview De la cámara Donde va a aparecer Todo lo que está indicando La cámara en este momento No quiero que me retorne Un proxy Pero si quiero que me retorne Un bitmap En el repositorio Pues teníamos dos formas De retornar Un proxy Un bitmap Uno a la vez Simplemente Esta parte la omití Ya que no lo voy a necesitar Y listo Ya con esto Simplemente sería Darle compilar Y esperar A ver que funcione Bueno Aquí este error Se debe a que Pues tengo Dos de estos Aquí Tengo dos duplicados Del encabezado Y listo Compilamos Y enviamos nuevamente Una vez nuestro programa Inicializa Pues vamos a ver aquí Que lo primero Que nos va a pedir Es si queremos Darle acceso a la cámara Le damos que si Mientras la app Está en uso Y listo Ya tenemos La cámara Lo que está indicando En este momento En tiempo real Y el preview Que es Este de aquí Vendría siendo El bitmap Que nos está retornando La cámara como tal Por ende Pues en nuestro código Lo tenemos De la siguiente forma Binding Image bitmap Set image bitmap Cada vez que la cámara Capture algo Pues lo va a convertir En un bitmap Y ese bitmap Lo estamos pasando A este image view Que aparece en pantalla Listo Con esto tenemos Todo lo concerniente A la cámara Ahora si vamos a importar El modelo De TensorFlow Para importar El modelo Vamos a ir a File New Other TensorFlow Lite Model Vamos a buscar El modelo En este caso Lo tengo aquí Como Convert file Model tff Punto flotante Bueno esta es la ubicación Simplemente Voy a adicionar también Lo que es la GPU Esto me va a permitir También manifestar Y el modelo De forma fácil En el código Y bueno Estas son las librerías Que voy a necesitar Le voy a dar finalizar Aquí está Sincronizando el proyecto Y listo Aquí aparece algo Pues Típico Del modelo Que así es la forma En la cual nosotros Tenemos que relacionarlo Para llamar a este modelo Crear una instancia De él En un contexto definido También tenemos que crear Un tensor buffer Bueno Aquí lo importante Es tener en cuenta Lo siguiente Y es que Al inicio Cuando estábamos En la plataforma Techeable Machine Pues aparecía Un tamaño de imagen Que tenía que respetarse Y es En este caso Pues que también lo tienen Que es 224 Por 224 Bueno Esto ya lo estaremos viendo En la construcción Del modelo Por ahora Vamos a irnos A Buildgradle Y también vamos a ir A la parte Donde tenemos Toda la configuración Del Techeable Machine Este Repositorio También lo van a encontrar En la descripción Del video Pues aquí está Todo lo de Tensorflow y demás No lo vamos a importar Ya que ya le dimos Adicionar En este caso Si volvemos aquí A la parte Del buildgrado Los vamos a dar cuenta Que aquí tenemos Tensorflow Lite GPU Tenemos tensorflow support Y metadata Esto es lo único Que necesitamos Para importar Nuestro modelo Y también necesitamos Agregarle esta parte En el buildgrado Esto con el fin De que no se comprima El archivo TF Lite Le damos sincronizar Ahora Y esto serían Las únicas Modificaciones Al demás De lo que se acaba De agregar Como característica Adicional Del model Binding Listo Con esto terminamos Todas las configuraciones Y ahora si Iríamos a la parte Del código Bien Lo primero que haremos Es crear Algunos variables Que nos permitirán A lo largo del proyecto No tener que Llamarlas tanto En este caso Vamos a crear una constante Llamada InputSize Y esta pues Será equivalente Al tamaño De las imágenes Que vendría siendo De 224 También vamos a crear Una clase Vamos a darle Aquí en test New KotlinCast Y vamos a crearla Con el nombre De Classify TF Esta Classify TF Nos va a recibir Un atributo Que es el contexto Tipo Context Será esta Y listo Luego tocamos Nuevamente esta clase Voy a crear Voy a crear La instancia De esa clase Classify Classify Y la voy a inicializar Aquí Classify Text Es igual a Classify Y le voy a enviar Como atributo El contexto En el cual Estamos ejecutando El programa Ahora voy a crear Unas clases En este caso Voy a crear Un array Of Entonces clases Es igual Array Of Y este array Pues me va a tener Todos los elementos Uno es Iron Otro es Pelotica Y el otro Vendría siendo Normal Una vez ya tenemos Estos parámetros Vamos a ir a Donde Vamos a tener Toda la ejecución Del programa Y es aquí Donde se va Actualizar cada vez Que la cámara Capture algo Para ello Voy a crear Una clase Llamada Classify Image Y le voy a enviar Como parámetro El bitmap Vamos a ir Hasta acá Creamos esta clase Esto lo vamos a pasar Acá abajo Y bien Lo primero Que tenemos que hacer Es escalar esta imagen Es decir Ponerla en una escala Que sea admisible Para el modelo Para ello Voy a decirle Bitmap Scale Será igual a Bitmap Punto Create Perdón Aquí es Escala Si Escala Bitmap Como primer parámetro Le vamos a decir Cuál será el bitmap Que vamos a cambiarle El tamaño Y ahora si Cuál será ese tamaño El cual le vamos a cambiar En este caso Será InputSide E InputSide Y aquí le voy a dar False Para el filtro Listo Aquí ya tenemos Nuestra imagen En otra dimensión Que sería La 224 Por 224 De alto Y de ancho Vamos a crear Una función Dentro de ClassifyDF Que se va a llamar Fund Classify Y esta va a recibir Como parámetro Un bitmap Entonces le voy a poner Bitmap Este va a ser Un bitmap Listo Ahora lo que haremos Es enviarle Este bitmap A esa clase Entonces ClassifyDF .classify Bitmap Scale Aquí si nos damos cuenta El bitmap El imageview Pues estaba poniendo El bitmap normal Si yo le doy El scale Pues me va a indicar En pantalla El bitmap Con la Con el tamaño Al cual lo hemos actualizado Que será un tamaño Menos definido No No cambiará De tamaño como tal Sino Que cambiará La proporción De pixeles Es decir Que veremos Una imagen Menos Menos Definida En la parte superior Vemos como aparece La imagen Con una definición Menor Como Comúnmente se dice Pixelada Es decir Que tiene poca Calidad de datos Para Brindarnos Una imagen En alta resolución Esto sería todo Por la parte De Minactivity Aquí acaba De aclarar Que Renault Y Triad Lo que hace Es permitirnos Acceder a las vistas Ya que por medio De hilos No podemos acceder A las vistas Principales Como un textview Un button O un imageview Sino que tenemos Que hacer Uso del hilo Principal Vamos a ir a Classify TF Y aquí vamos a Declarar Inicialmente Nuestro modelo Será Model TFP Es igual A tener Vamos a ponerle Model TFP Ya lo reconoce Directamente Punto New Stance Vamos a crear La instancia De este modelo Con Como atributo Le pasamos El contexto Y listo Con esto ya tenemos Nuestro modelo Inicializado Ahora vamos a crear Un input Feture Que vendría siendo Input Feture Esto me baso En el ejemplo Que nos daba el modelo Aquí nos aparece Input Feture Nos dice que creemos Un buffer Un tensor Buffer Vamos a darle Tensor Buffer Lo importamos Punto Creamos Un tensor Buffer De un tamaño Definido Y le vamos a dar Las siguientes dimensiones Una Input Size Vamos a darle Input Size Y lo vamos a importar Ya que este Input Size Viene desde aquí Desde Company Object Con dimensiones Input Size Input Size Y 3 Esto básicamente Sería El tipo De tamaño Que tiene Nuestra imagen Y la salida De 3 canales Ya que son RGB Y también Le voy a dar Que va a ser Un data Tipo Data Tipo Float 32 Listo Tiene que ser Tipo 32 Aquí mismo Nos especifica Y dice Es claro Que tiene que ser Data 32 Ahora procederemos A crear un Byte Buffer Este Byte Buffer Será igual A tener Un Byte Buffer Vamos a darle Aquí Byte Buffer Punto Allocate Direct Lo que le estamos Lo que le estamos Diciendo Es que nos Reserve Un espacio En memoria Y nos Devuelva Un Byte Buffer Y ahora Si vamos A decirle El tamaño Para ello Voy a decirle Que es Input Size Por 4 Por 4 Y por 3 Y esto Lo que indica Es que cada Elemento Del tensor Con 3 Canales De color Ocupa 4 Bytes En el Buffer Vamos A ordenar Los Datos Los Byte Buffer Los vamos A ordenar Y esto Les vamos A decirle Al sistema Operativo Que se Encargue De A ordenar De los Más Significativos A los Menos Significativos O de Los Menos Significativos A los Más Significativos Para Guardar Nuestros Pixeles Vamos A crear Un InValues Una Variable InValues Que será Igual A tener Un Array De Tipo Bueno De Tamaño Input Size Por Input Size Encargada De Armacenarnos Todos Los Pixeles Que Se Obtendrán Obviamente Por El Bitmap Entonces Para Obtener Estos Pixeles Le digo Bitmap Get Pixels Le pasamos En InValue Que es Donde Se Van Guardar Estos Pixeles El Offset 0 Aquí Le voy A decir Bitmap .wip Vamos A iniciar Desde Las Posiciones 0 0 Y Otra Vez Bitmap .wip Bitmap .g Y Con Vamos A recorrer Este InValue Que es El que Tiene Todos Los Pixeles Ya Y Le voy A decir For Pixels Value Int InValue Para Ello Le digo Byte Buffer Lo voy A almacenar En Un Buffer Put Float Y Dentro De Este Le voy A decir Pixel Value SHR 16 Ant 0 X F Y Además Lo voy A Normalizar Que Tendría Siendo 1 F Dividido Entre 255 Voy A Copiarlo Y Lo voy A hacer Para Los 3 Solo Que Aquí Cambiaría A 8 Y Aquí Ya Cambiaría Y Se Quedaría De Esta Forma Y Lo que Estoy Haciendo Aquí Es Desplazar Hacia La Derecha Para Obtener Los Bites Correspondientes A Cada Color Es decir Los Bites Más Significativos Serían Los De Color Rojo Los Que Están Intermedios Serían Los De Color Verde Y Los Menos Significativos Serían Los De Color Azul Almacenándolos En El Byte Buffer Además De Normalizar Estos Valores Ya Que Los Colores De Cada Pixel Vienen En 255 De 0 A 255 Para Lo Cuál Al Dividirlo Entre 255 Voy A Tener Valores Entre 0 Y 1 Ahora Aquí Ya Tenemos Nuestro Byte Buffer Y Si Volvemos Al Modelo Nos Dice Que Aquí Que Tenemos Un Input Feture Que Es Este Bueno Me Adelante Es Esta Parte Nos Dice Que Debemos Cargarle A Esta Entrada Un Byte Buffer Que Es Lo Que Acabamos De Rellenar Entonces A La Entrada Que Es Input Feture Punto Load Buffer Y Le Cargamos El Buffer Que Acabamos De Llenar Vamos A Procesar Esta Entrada Entonces Le Voy A Decir Output Será Igual A Tener El Modelo Model TFP Punto Process Y Vamos A Procesar Todos Estos Datos Entrada La Salida Como Tensor La Podemos Obtener De La Siguiente Forma Output Feture Es Igual A Output Punto Output Feture As Tensor Buffer Y Para Obtener La Verdadera Salida Le Voy A Decir Confidence Es Igual A Output Feture Punto Float Array Con Como Tal Del Modelo Y Esto Nos Arrojaría Tres Datos Confidence En La Posición 0 Vendría Siendo Ironman Y Esto Por Lo General Nos Botaría Unos Valores No Lo Copian Esto Nos Botaría 0.9 0.8 Si Se Parece Ironman 0.1 Si No Se Parece Esto Para Ironman Es decir Confidence En Nos Va Arrojar Unos Puntajes Y Además En La Posición 1 Una Posición 2 La Posición 1 Vendría Siendo Pelotica Y En La Posición 2 Vendría Siendo Normal Cada Uno De Estos Va A Tener Un Valor Aquí Si Estamos En Normal Pues Si El Valor Mayor Es Normal Es 0.9 Y Esta En La Posición 2 Pues Vendría Siendo Normal Ahora Vamos A Calcular El Máximo Puntaje Que Se Pude Obtener Para Saber Cuál De Estos Es El Que Está Siendo Mostrado Por La Cámara Para ello Le Decimos Val Max Pos La Posición Máxima Y Podemos Hacer Uso De Una Función Llamada Confidence Punto Indices Punto Max By Ord Nur Aquí Le Decimos Confidence En Para Que No Me Retorne Un Nulo Le Puedo Decir Que Si Esto Es Digamos Si Confidence Está Vacío Pues Nos va A Retornar Un Cero Listo Ya Tenemos Los Dos Elementos Que Necesitamos Confidence Y Maxbox Lo Único Que Nos Queda Es Llevar Estos Datos Al Main Activity Y Lo Vamos A Hacer Con Un Método Listo Para Ello Vamos A Test TF Voy A Darle Clic Derecho Voy A Darle New Kotlin Clive Interface Y La Voy A Llamar Return Interpreter Una Vez Estamos Aquí Dentro Le Voy A Decir Un Classify Va A Retornar Dos Valores Un Confidence Que Como El Valor Confidence Y Este Vendría Siendo De Tipo Int Vamos A Inicializar Este Aquí Entonces Decimos Late Init Bar Return Interpreter Interpreter Y Aquí Lo Vamos A Inicializar Aquí Lo Va A Inicializar La Dis Punto Return Interpreter Será Igual A Return Interpreter Aquí Nos Va A Pasar El Contexto El Main Activity Para Poder Ejecutarlo Y Una Vez Pasa Esta Iteración Lo Que Nos Hacemos Es Decirle Return Interpreter Punto Classify Y Enviamos Los Dos Datos Que Sería Confidence Y Max Post Daría Recibir Estos Datos Por Parte Del Main Activity Así Que Nos Vamos A Main Activity En La Parte Inferior Aparece Classify Fit Math Scale Y Antes De Enviar El Parámetro Vamos A Inicializar Este Elemento Listener Classify Punto Listener Interpreter Vamos A Inicializar Lo Aquí Como Return Interpreter Y Vamos A Adicionar Esta Función Aquí Y Listo Cada Vez Que Se Actualice Aquí Pues Se Va A Llamar Esta Función Y Nos Va A Traer Los Datos Confidence Y Max Confidence En Este Caso Pues Ya Lo Que Me Quedaría Es Indicar Estos Valores Por Pantalla Voy A Activity Main Voy A Crear Aquí Un Elemento Textview Ya Que Esto Es Un Relative Layout Realmente No Importa Si Lo Pongo Atras O Delante Del Otro Vamos A Darle Un ID Se Va A Llamar Tx Result Y Le Voy A Dar Un Text Size De 1 16 SP Listo Con Tx Tresult Voy a Indicar Los El Resultado De Todo Esto No Sin Antes Llamar Al Hilo Principal Antes De Indicar Un Parámetro Adicional Binding Punto Tx Vamos A Decirle Tx Result Punto Tex Será Igual A Tener Bueno Aquí Ya Me Quedaría Decir Confidence En La Posición Cero Que Puntaje Sacó Y Yo Sé Que Aquí Además Esto No Vendría Siendo Bueno Si Esto Vendría Siendo Confidence En La Posición Cero Pero A La Vendría Siendo Clases En La Posición Cero Que Me Dirá Que Tipo De Clases En La Posición Cero La Tenemos Aquí Riva Que Es Iron Copiamos Esto Vamos A Copiarlo Demole Un salto De Línea Para Que Se Mire Mejor A La Hora De Indicar Los Datos Salto De Línea Eso Aquí Le Pasca Por Último Cuál Es La Clase Que Más Resultado Que Que Sacó El Mejor Resultado Entonces Para ello Le Digo Mejor Dos Puntos Y Aquí Le Digo Clases En La Posición Max Compilance Que Es La Variable Que Nos Está Llegando Por Este Lugar Bueno Ya Hasta Aquí Tenemos Todo Lo Relacionado Con Dex Y Nos Damos Cuenta Que En La Parte Superior Aparecen Unos Números Bastante Cambiantes Y Con Muchos Decimales Pelotica Normal En Uno En Este Momento Me Está Diciendo Que Está En Uno Quiere Decir Que Está Bien Está Funcionando Bien Voy A Ponerle La Pelotica Y A Debajo Aparece Mejor Mejor Es Normal Voy A Poner La Pelotica De Frente Y Nos Dice Pelotica 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 Yo Sé Que Se Alcanza Apreciar Voy A Acercarle Un Poco Más Aquí Pelotica 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 Iron Bueno Tiene Algunas Confusiones También Nuestro Modelo Bajémoslo Y Nos Dice Que Es Iron Aunque Pues Ahí Está La Pelotica Bueno Digamos Que Siempre Tiene Sus Fallas No No Es Un Entrenamiento Y Además Que Hay Unas Variables Diferentes A Las Cuales Lo Entrené Por Lo Menos Esa Luz No Estaba Cuando Lo Entrené Sino Que Estaba En Blanco Como En Este Momento Ya Lo Condicioné Pelotica Normal 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 Ahora Si Pues Normal Ahora Si Pasemos El Iron Y Como Nos Damos Cuenta Que Ya Dice Iron 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 Y Tan Rápida Y Además No Parezcan Tantos Decimales Vamos A Cambiar Esa Parte Para El Caso De Los Decimales Voy A Crear Una Función Acá Abajo Que Se Va A Llamar Private Fun Float Punto Decimal Y Aquí Me No No Retorne Más De Dos Decimales Y Lo Formateo Que Formateo El Contexto El Contexto El Número Que Venga Con Esto Ya No Deberían Aparecer Tantos Números Tantos Decimales Como Lo Aplico Le doy Aquí Donde Dice Confidence En La Parte Superior Y Le Digo Punto Decimal Que Es Una Clase Un Método Que Lo Que Es Kotlin Realmente Kotlin Y Java Son Muy Similares Si Hay Que Hacer Alguna Un Método Diferente Puede Hacerse Inclusive Con El Método Que Acabé De Mencionar Aca Max Fox Esto Se Puede Desarrollar Simplemente Con Un For No Hay Necesidad De Pues De Complicarse Tanto Listo En Este Caso Como Ya Sé Que Van Aparecer Dos Decimales Voy Agrandar Un Poco Más El Texto Le Voy A Dar Un 20 SP Para Que Se Logre Ver Mejor Ahora Si Vamos A Corregir Lo Que Es El Tiempo Que No Queremos Que Se Actualice Tan Rápido Para ello Voy A Classy Images Voy A Arreglarlo Desde Aquí Le System Punto Current Timelits Es Mayor Que Time Repeat Más 1000 Segundos Quiere Decir Que Cada Segundo Va A Una Clasificación Pues Lo Voy A La Clase Y Clasifico Si No Pues Entonces Time Bueno Si Ya Pasaron Los Mil Segundos Pues Actualizo La Variable Time Repeat Pues Segundo Voy A Compilar Y Listo Aquí Como Ven La Actualización Se Vuelve Más Corta Cada Segundo Se Actualiza La Pantalla Derecha Entonces Con Esto Pues Lo Que Logro Es Hacer Que La Actualización No Sea Tan Rápida Y No Cometa Tantos Errores Porque Pues Está Está Clasificando La Imagen Demasiado Rápido Ahora Pues Si Voy A Voy A Quitar Lo Y Voy A Poner La Pelotica 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 Eso Esa 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 Hace Con Tensors Flock Directamente Sin Hacer Sin Hacer Uso De Esa Hacer Fácilmente Y Que Además Es Lo Mismo Solamente Es Implementar Este Tipo De Cosas Le Voy A Implementar Algo Adicional Para Trabajar Con Algo Micro Controlador Conectado Es Es decir Que Cuando Aparezca Ironman Tome Una Decisión En El Micro Controlador Que Cuando Aparezca La Pelotica Tome Una Decisión En Micro Controlador Pelotica Tome Una Decisión En Micro Controlador Utilizando La Librería Que Ya Tenemos En El Canal Y Eso Chau 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 Chau